Beneficiario de 82 proyectos productivos del convenio Colombo Alemán para la Población Vulnerable de Ocaña asistieron al Hotel Acaritama para capacitarse en temas contables, manipulación de alimentos, salud alimentaria, entre otros. El consultorio contable de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, escrito al CEPREN, dirigió la charla sobre los beneficios de la contabilidad, con el propósito de que se organicen y formalicen sus negocios. La intención es, a partir de la universidad, generar proyección social. La temática del día de hoy, que vamos a tratar el día de hoy, es desarrollar una capacitación relacionada con temas contables, con temas de educación financiera, que en conjunto con el SENA se implementó para el mejoramiento, la consolidación de los emprendedores de la ciudad de Ocaña en condición de vulnerabilidad, adscrito al convenio que se viene adelantando. Es un aporte a las comunidades, a aquellas personas que han generado emprendimiento bajo el desarrollo de una idea de negocio. Entonces, nosotros como universidad, a partir del consultorio contable, lo que brindamos es la capacitación para que ellos, de algún modo, mejoren sus temas administrativos, sus temas contables, y a partir de ese mejoramiento y esa consolidación, se busque la formalización, entendiendo la formalización como la capacidad que tiene un emprendimiento para consolidarse en el tiempo. Esta es una actividad de extensión para beneficiar a las comunidades, buscando contribuir a mejorar la calidad de vida de su entorno familiar. Desde el Estamento de Extensión y Proyección Social, la universidad debe contribuir a generar impacto dentro de la región. Este convenio nos ha permitido tener una base para el desarrollo de capacidades administrativas y económicas, y la universidad ha adquirido la responsabilidad y ha demostrado todo el acompañamiento y compromiso desde la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, desde el Centro de Proyección Empresarial, desde el consultorio contable, desde los programas de administración de empresas y el programa de contadoría pública de la universidad. El docente de la asignatura consultorio contable estuvo acompañando el evento. Es muy importante porque el estudiante, aparte de que tiene el conocimiento que se le da en la universidad, lo hace práctico con estas personas, con estos emprendedores que quieren salir adelante, que quieren ser sostenibles, y es una manera muy positiva de que tengan ese rol, ese manejo con las personas y vayan adquiriendo esa experiencia. Los beneficiados estuvieron atentos a las recomendaciones dadas por el funcionario de la universidad, además manifestaron la importancia del tema tratado por él, con miras al futuro de su proyecto. Estas charlas me aportan mucho porque podemos concretar bien lo que estamos haciendo en la empresa y ver si estamos por un buen camino o no. En primer lugar, pues tenemos que agradecerle mucho a esta entidad, a este convenio que hubo entre la GIZ, la universidad y el SENA, la cual nos capacitó durante como unos cuatro módulos más o menos, donde obtuvimos todo el conocimiento de cómo administrar una empresa. Y aparte de eso, pues vino un recurso que nos ha servido mucho de apoyo para el sostenimiento de la familia y de la empresa y ahí vamos poco a poco con nuestra unidad productiva. Sí señor, eso es una ventaja, eso estábamos hablando el día que nos fueron a visitar, porque la verdad pues el conocimiento que no tenemos nos lo va a brindar la universidad y de verdad agradecerle a la Universidad Francisco de Paula Santander por permitirnos hacer esa actividad y conocer más de lo que es una contabilidad. La Universidad Francisco de Paula Santander o Caña invita a las asociaciones de la región que requieran de nuestros servicios que se acerquen para capacitarlos desde ideas de negocios, marketing, consultorías contables y administrativas que pueden dirigirse al campus universitario que allí se les atenderá y los servicios prestados son totalmente gratuitos.